Aquí hemos estado revisando diferentes mediciones, revisamos el tracking poll que hace diario el economista, o mejor dicho, consulta Mitofsky para el economista. Esto lo revisamos más o menos cada jueves, cada viernes de cada semana. Hemos revisado las evaluaciones que está haciendo el Universal, acabamos de revisar la del Universal la semana pasada. Y este día les comparto a ustedes tres de las gráficas que presenta Massive Caller, que es otra encuestadora que está midiendo el desempeño del presidente López Obrador. Usted desaprueba o aprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente, 61.7% lo aprueba, 21.9% lo desaprueba, 16.5% dice no tener opinión alguna sobre este tema. Esto es lo que dice la encuesta de Massive Caller. Ahora, esta encuesta la hizo José Carlos Campos Rojas y en la segunda diapositiva es muy interesante porque, ojo, este es el seguimiento de CL Tracking. Si ven ustedes, es de cada 15 días, comenzó el 14 de diciembre y el presidente llegó a tener por ahí de enero 79% de aprobación, o sea casi 80%, muy muy arriba, un 8% de desaprobación. ¿Qué está pasando ahora? Si nos regresas esa, este, por favor, Alan. Exacto. ¿Qué está pasando ahora? Y la pausas para que no se nos vaya a ir, porque me quiero detener ahí en esa parte. Fíjense, aquí está el dato interesante. ¿Qué le ha pasado? Pues sube y baja, ¿no? Ahora, importante señalar, el presidente está arriba del 60%, o sea, tampoco está en la lona. Importante señalar, va empezando la administración. También por eso los niveles altos. Ahora, importante también señalar, es un presidente que ha marcado historia en cuanto a niveles de aceptación, de los más altos que hay en la historia. Ahora bien, de tener un 79% por allá en enero a tener para el 15 de junio un 62%, estamos hablando que es la más baja que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, sí, es la más baja, porque el 15 de abril llegó a estar en el 62.7% y ahorita está en el 61.7%. Y el otro dato que hay que tomar en cuenta es el de desaprobación, que ha venido de estar en la parte más baja de un 8% y ahorita ya está en un 21.9%. O sea, hay un crecimiento, un decrecimiento, una caída en la aprobación y un crecimiento en la desaprobación. Por eso es muy importante el tema. La siguiente, ahora sí la vemos. Para cerrar, ¿cómo está el presidente López Obrador? ¿Usted considera que en lo que va del gobierno el trabajo realizado por el presidente ha sido? Y bueno, pues ahí está. Más de lo que esperaba, 41%, menos de lo que esperaba, 25% y más o menos lo que esperaba, pues ¿qué será? ¿Cómo un 41%? No, un 28%, ¿no? Un 28%, más o menos. Entonces, ¿se empiezan a estabilizar los números? ¿Será que se empiezan a estabilizar los números del presidente Andrés Bando López Obrador? Números de popularidad, evidentemente, ¿no? Así están. Es lo que presenta hoy Massive Caller. Le presentamos, si nos siguen ustedes en redes sociales, les invito o quieren consultar la información completa, pues lo pueden ustedes localizar en www.louclarodirectoemx.com ¡Suscríbete al canal!